Llega el club con el combo, rápido la vi lejos Se pintaba los labios y la copa como espejo Se acerca un poco a poco y yo queriendo que me baile Luego me dijo vamos que te enseño buenos aires Y nos fuimos en una, empezamos a la una Y con la nota rápido nos dieron las tres Perreamos todas las noches y nos dormimos a las diez Ando rezándole a Dios pa' repetirlo otra vez Y nos fuimos en una, empezamos a la una Y con la nota rápido nos dieron las tres Perreamos todas las noches y nos dormimos a las diez Ando rezándole a Dios pa' repetirlo otra vez Dime, beba, fecha, llora y te paso a buscar Quédate, que la noche es sin ti Salir a las amigas del party Y ella se quedó mirándonos a los ojos, no al reloj Y nos fuimos en una Jugué en el apartamento en privado Me pedía que le diera un concierto Le dije que por menos de un beso no cantó Y nos fuimos en una, empezamos a la una Y con la nota rápido nos dieron las tres Perreamos todas las noches y nos dormimos a las diez Ando rezándole a Dios pa' repetirlo otra vez Quédate, que la noche sin ti duele Tengo en la mente la pose y todos los gemidos Que ya no quiero nada que no sea contigo Quédate, que la noche sin ti duele Tengo en la mente la pose y todos los que hicimos Que ya no quiero nada que no sea contigo Que vuela con el brisa, yeah, yeah, yeah LPSA, you know